¡Sí, dime! Señor Namik, esto es todo un caos. Ebru tomó a darle como rehén. ¿Él le disparó? Pensaba usarla para vengar la muerte de su padre. Y sí, Chigit le disparó. ¿Y está viva? ¿La tomó como rehén? No, está muerta. Entonces ella sabía desde antes que era hija de Sahin. Ya, entra. Hijo, ¿cómo te sientes? ¿Qué te sucedió anoche? Quiero pedirle un favor. ¿Cuál? ¿Quieres que consiga algún modelo en especial? Solo que funcione. Rafik. Funcionará tu descuida. Me pregunto quién será. ¿Hola? Hola. Soy Ferhat Azli. ¿Ferhat? ¿Estás bien o ha habido algún problema? Sí. Estoy bien. ¿Y tú? Ferhat. Ebru es la hija. Lo sé, lo sé. Me enteré aquí, Azli. Azli está bien. Gracias. ¿Estás usando un teléfono en la cárcel? ¿Algún problema? Es ilegal. Bien. Ya estoy haciendo algo equivocado como de costumbre. Exacto. ¿Aún sigues ahí? En efecto. Mejor voy a cortar la llamada o serás mi cómplice. Gracias. Por nada. Muchas gracias por la ayuda. No lo olvidaré. Rafik. Está bien si voy contigo a la oficina. No, quédate aquí, Azli. En realidad no hay nada que puedas hacer. Yo te avisaré enseguida si sucede alguna cosa. Está bien. Pero ¿qué sucederá ahora? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Saldrá libre? Voy a solicitar su liberación. No tardará mucho. No va a haber problema. Máximo un par de días, creo. Gracias. Adiós. Me salvó la vida. Espero que no procedan contra Jigit. ¿Eso es posible? ¿Estás segura? No hice otra cosa que protegerme, Zuna. Ebru tenía una pistola apuntando a mi cabeza. Ya iba a matarme. Es inaceptable. Jigit me protegió. Sí, tienes razón en eso. Pero, no sé, espero que todo esté bien. Ay, no. Olvídalo. Mira, Azli. Vamos a superar todo esto, ¿está bien? Descuida. Espero que ya te sientas un poco mejor. Por favor, estoy mejor, bien. Estoy agradecida con ustedes. Está bien. Vuelvo en un momento. Sí. 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 Cariño, ¿buscas algo? No, no. Nada, no. Ya me voy, descuida. Ya estaba a punto de irme. Nos vemos. Nos vemos. Mata al que entregue esta carta. Mata al que entregue esta carta. Verán, tu caso se resolvió muy rápido. Te felicito. Seguro saldrás esta noche. Por fortuna. Eso espero, señor. No sabemos si es mejor para ti salir o sería mejor quedarte aquí adentro. No tengo idea. ¿Por qué no has hablado tanto? No es porque esté aquí adentro. Nunca he sido un hombre de muchas palabras. No me gusta. Entiendo. De acuerdo. Ojalá que no regreses. Espero que así sea. En todos los problemas hay una fortuna oculta. Nosotros nos conocimos gracias a este. Es cierto. ¿Podrías hacerme un favor? Haré todo lo que pueda. Llevaré esta carta a mi aján. Lo haré. Ahí está la dirección. Gracias. Por nada. Adelante. Aquí estoy, señor. Gracias. Siéntese. Esperaba que viniera. Ya me enteré. Tengo un documento para Ferhat. Gracias, señor. ¿Mato a la sospechosa? En efecto. Me llamó la atención algo. Ferhatazlan, Yiguitazlan. ¿Es solo una coincidencia? Es mi... hermano. Entiendo. Como es mi caso, debo darle seguimiento. No veo necesario que le recuerde la ley de jueces y fiscales del 82 y 89. Seguro. Lo sé. Había dos armas en la escena del crimen. Una es la suya. Tres casquillos. Se encontró una de las balas ahí y otras dos en la víctima. Hasta que llegue el informe de balística... Ya lo sé. ¿Usted va a enviar los papeles a la prisión? Su hermano va a salir y usted entra. Es el destino. No. No. Envía a un oficial a mi oficina, por favor. Adelante. Lo lamento. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Dime, Yigit. Asli, Ferad va a salir. El fiscal ya envió los papeles. ¿Será hoy mismo? Sí. Ay, gracias. Lo dejarán salir por la tarde. Yigit, te lo agradezco mucho. No hay nada que agradecer. Ya me voy. Gracias. ¿Está Zuna? ¿Puedo hablar con ella? Por supuesto, aquí está. ¿Qué pasa, amor? Zuna, estaré fuera de la ciudad un par de días. Quería avisarte. ¿De dónde surgió esto? No dijiste nada al irte. Es por un caso. Acaban de turnármelo. Tal vez no tenga conexión, así que no te preocupes. Yo te llamaré en cuanto pueda. Zuna, ¿estás ahí? Sí, por supuesto. Está bien. Yigit, ¿en realidad te encuentras bien? Sí, estoy bien. Está bien. Pero quiero preguntarte algo. Después de que tuviste que matar a Ebru, ¿habrá alguna consecuencia? Nada va a pasar, Zuna. No te preocupes. Bueno, ya me voy. Te llamaré luego, ¿bien? Zuna, dale un beso a Osgur. Está bien, Lore. Solo quiero decirte otra cosa. Mira, adónde quiera que vayas, sabes que estoy contigo, ¿verdad, amor? Nos vemos. ¿Qué pasó? Que tiene trabajo estar afuera de la ciudad un par de días. Que no habrá recepción telefónica. Ay, no. No debemos pensar lo peor, Zuna. Vaya, se metió a nuestra casa como una serpiente. Namik, ¿cómo no te diste cuenta de lo que era realmente? Es imposible saber quién es bueno y quién no, hermana. Nosotros la cuidamos durante años. Le dimos estudios y trabajo. Es como una mala broma. Espero que te des cuenta que pudo haber sido peor. Menos mal, ya todo se resolvió. ¿Por qué no saben nada de Ferhat aún? Ahora que ya saben que fue Ebru. Son buenas noticias. Ferhat podrá salir libre esta tarde. Uf. ¿Qué gran descanso? Es otro problema que ya quedó resuelto. Solamente espero que ya no vaya a haber ningún otro problema. Porque con todo lo que ha pasado, yo ya no puedo más. Uf, Asli debe sentirse triste y mucho. Ay, no importa. Ya pasó todo. Ya estarás feliz. Desde luego, todos lo estamos. ¿Kunait? ¿Qué te pasó? ¿Quién te golpeó de ese modo? Shh, estoy bien. ¿Cómo vas a estarlo? Mejor vamos al doctor. Ya dije que estoy bien. Deja de molestar. ¡Qué necia! Alguien me cerró el paso en el tránsito. Y por eso tuvimos una pelea. Descansaré. Bien. Bien. Palacio de Justicia de Anatomía de Estambul. Los hermanos siempre protegen. No entiendo. Así como me proteges tú y nunca tienen miedo. Golpeaste a Mustafa, recuperaste mis canicas y no tuviste miedo. Siempre estás cuidándome. Es verdad. Cuando sea mayor también te voy a cuidar. ¿De qué me cuidarás? No sé. Te salvaré de lo que se ofrezca. Ya lo verás. Está bien, gracias. 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 Cumplí la promesa. Esta vez te salvé, Ferataslan. No entiendo por qué tarda. El proceso es algo tardado. Ah, abrieron. Ferat. Entrada de visitantes. Estábamos muy asustados, primo. Nunca debes asustarte. Qué bueno que todo pasó. Gracias. Ferat, qué bueno... que ya estás libre. Por fortuna. ¿Estás bien? Perfecto. Tampoco estuve ahí diez años. No es para tanto. ¿Tú estás bien? Sí. Escuchen. Ya pueden volver a sus autos. ¿Y tú? Debo hacer algo. Lo siento mucho. Esas cosas pasan. Lamento mucho tu pérdida. Gracias. Que sigan bien. Así será. Y la vida debe seguir. Eh, Jigit no pudo estar aquí. Tuvo que ausentarse por algo del trabajo. Quiero decirte algo. El fiscal Jigit está bajo custodia. Es el protocolo. ¿Es por lo que le sucedió a Ebru? Exacto. Le dijo a su esposa que tenía que salir de la ciudad. ¿Me podrías llevar a donde lo tienen? Está bien. Ve para allá. Yo me encargo. Lave las llaves. ¿A dónde vas, Sim? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Dime a dónde. No sé. No me dijo. Ah. Escucha. Te envíe a un mensajero. Ah. Sí, lleva una nota. Como siempre. Está bien. Tú sabes qué hacer. Lo de siempre. Está bien. No te preocupes. Adiós. Hermano, ¿las pijamas de rayas protegen del frío? No sé. Será igual que todas las pijamas. ¿Por qué preguntas? Las cárceles son muy frías. Eso fue lo que dijo su padre Ahmed. ¿Ah, sí? Mira, los prisioneros llevan pijama de rayas. ¿Con eso ya no tendrán frío? Tal vez. Eso espero. Pues yo tendría frío. La policía no va a llevarme nunca, ¿verdad? No quiero ir a la cárcel. No lo permitiré. En ocasiones el silencio dice más que las palabras. Un vacío enorme. La verdad siempre tiene tanto que decirnos. Es una gran amargura. Esto es un milagro. Después de lo que me pasó. Y mira cómo estamos. Pero, ¿significa que aceptas o que no debo entusiasmarme? Acepto desde luego. Estoy muy contenta. La verdad siempre tiene tanto que aceptas o que no debo entusiasmarme. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, hay privilegios. Es extraño verte adentro y afuera. Es la vida. Nos da muchas sorpresas. Entonces tú la mataste. No tenía alternativa. Me pediste que cuidara a Asli. Te lo agradezco. ¿Todos están bien? ¿Y si la cuidaste? Todos están bien. Asli se esforzó mucho para salvarte. Descubrió a Ebru. Es mejor que vuelva al hospital. Trata a todos como si estuviera en una cirugía. Quiere salvar a las personas. Es muy valiente. Temeraria. Merece tu gratitud. ¿Y el supuesto asesino de Asli te dijo que lo contrató Ebru? Eso dijo. Su padre la entrenó muy bien. Pensaba matarlos a todos. Pues no sé. ¿No estás seguro de que haya sido ella? Tú no hagas caso. La cárcel afecta mucho. Más vale que te cuides. Sí, lo haré. Está haciendo mucho frío aquí. Trata de cubrirte. Descuida. Vine preparado. Bien. Que Dios te cuide. Igual a ti. Gracias. 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 Gracias.